bueno pues aquí ensayando para Halloween andamos y me han emplumado a que tendré que hacer algo y no sé qué porque desde luego dibujar no es lo mío esto que estoy echando aquí es un yoduro del que luego comentaré algo y esto es agosigenada que vamos a ver cómo se porta si quiere portarse claro esa agosigenada diluida bueno algo sí que parece que esté haciendo pero yo diría que poco y mal voy a esperar unos minutos a ver voy a echarle un poco de harina a ver si hace algo 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 sí que hace pero no me gusta gran cosa bueno voy a removerlo un poco a ver si sale una peste o que sale aquí bueno sí que sale una peste digamos tirando bastante negra pero sí una peste de todas formas no me convence gran cosa a mí esto bueno aprovecho para deciros que esto que era un yoduro era yoduro potásico en disolución acuosa una disolución diluida inicialmente incolora le añadí una gota de ácido clorhídrico para asegurarme de que cuando se probamos que se producía la oxidación hasta yodo con el agua oxigenada bueno pues en dos días esto lo dejé así hace dos días y de incoloro ha pasado a esto de tal manera que se puede asegurar que se ha formado algo de yodo este es el color típico del yodo aunque muy poco porque el yodo es muy escandaloso bueno pero se ha formado algo de yodo y el hecho de que no haya un gradiente de color de arriba a abajo viene a decir a fin de cuentas que se ha producido yodo por fotolisis más que por oxidación del aire superficial porque entonces estaría más rojo por aquí y menos por abajo simplemente esto es todo bueno yo